Y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que totalmente estás equivocado. ¿Por qué? Porque no conoces. Bueno, y las apuestas claramente está Perú arriba, ¿no? A mí la... ¿Sabes lo que hago con las apuestas? ¿Dónde me la paso? Me la paga por el culo. No, no soy tan grosero, pero sí, no tengo la necesidad de hablar, de ser tan pelado como tú. ¿Por dónde va a ser la pasada? O sea, era mejor jugar con Nicaragua que con Italia. Bueno, para ti a lo mejor era Italia, pero tienes que asumir que ahora... Obvio, Venezuela está aquí, chapó a Italia. Ahora, profesor... No me puede llamar otra persona. No, no lo puede llamar esa persona. Hasta acá nos quedamos, listo. Bueno, profesor Figueroa, ¿hola? ¿Está en línea? Ya no, ya. Huevón de... Gonzalo Núñez perdió los papeles con director técnico de Nicaragua y lo insultó en vivo. Gonzalo Núñez perdió los papeles contra el entrenador de la selección de Nicaragua en el marco del partido amistoso entre Perú este viernes 22 de marzo en Matute. El polémico periodista empezó con una cordial entrevista con el chileno Marco Figueroa. Sin embargo, la conversación se volvió tensa y terminó insultándolo. La discordia entre ambos empezó cuando Núñez señaló que preferiría a Italia como rival para la bicolor. Figueroa se mostró en desacuerdo, pues aseguró que Nicaragua es un rival adecuado para Perú. Cuando Figueroa solicitó ser entrevistado por otra persona, Núñez se decidió cortar la comunicación con el estratega. Acto seguido, el comunicador lo insultó con una polémica frase. ¿Qué tal mil jugadas? Matute lo van a reconocer. Que nos cuente el profe Marco Figueroa. ¿Es el fantasma Figueroa? Claro, claro. Qué gusto. Ok. Listo. Por eso, Figueroa, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, un honor. De verdad, nunca pensé entrevistar al fantasma Figueroa. ¿Qué tal mil jugadas? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tienen un quilombo ustedes sabiendo que yo tengo la información ahí, que va para allá, que va para acá. Mejor pregunten, es más fácil. Bueno, ¿usted qué piensa de los amistosos, profesor? Que los amistosos son importantes para todos. O sea, incluso a nivel de clubes, cuando uno está iniciando una pretemporada, después se pone a hacer partidos amistosos, sirve mucho. Pero, en este caso, a nivel de selección, creo que al profesor le va a servir mucho, seleccionador de Perú. Sí. Entonces, creo que le va a servir muchísimo. Él ya conoce a los jugadores, pero los jugadores no conocen la forma en cómo él quiere jugar. Entonces, creo que los amistosos siempre ayudan a mejorar y ayudan al jugador a entender un poquito lo que quiere el técnico. Siempre son importantes. Claro, claro. ¿Y usted, por ejemplo, hubiese descartado a una selección como Italia? Que era nuestro rival. Porque el profesor Fosanti consideró que era mucho nivel. Y dijo, no, vamos mejor de menos a más. A mí no me gusta realmente ese tipo de reflexión. Bueno, es que tú no estás metido con chorro, a lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle no a una selección y decirle sí a otra. Así que, primero que nada, hay que tener un poco de respeto, un poco de respeto para el fútbol. En general, el fútbol ha cambiado mucho. Y si tú preferías Italia, yo hubiese sido del mismo sentido que el señor Fosanti. Primero, para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En la eliminatoria mundialista para Perú le toca Chile, le toca Paraguay, le toca Uruguay. Y creo que el área de CONCACAF está mucho más cerca en ese sentido que los europeos. Así que yo no comparto mucho tu opinión. Lo que pasa es que a mí no me gusta engañarme. Yo prefiero las cosas reales. No te engañes. Las cosas reales y crudas, con buenos rivales, que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal, en qué estoy bien. Por eso yo practico muchos deportes, incluido el fútbol. Y me gusta jugar con tipos difíciles, que me ganan. Y te pones chorro. Y ahí, ahí me doy cuenta en qué lugar estoy. No con esos facilitos que ganas. Es que es fácil agarrar un micrófono y hablar. Ah, es fácil. Pero métete a la cancha de directura a 30 jugadores. No es tan fácil. Hay muchos que no lo saben hacer. Bueno, por eso. Y tú eres uno de esos. Porque si estás mirando menos a la selección de Nicaragua, es porque no has estudiado, porque no conoces, es porque no me conoces a mí como técnico, es porque no conoces el proceso que llevamos. Y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que totalmente estás equivocado. ¿Por qué? Porque no conoces. Bueno, y las apuestas claramente está Perú arriba, ¿no? A mí la... ¿Sabes lo que hago con las apuestas? ¿Por dónde me las paso? ¿La paga por el culo? No, no soy tan grosero, pero sí, sí, no, 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 no tengo, no tengo la necesidad de hablar, de ser tan, tan pelado como tú, pero... ¿Por dónde más se las pasa? Sí, sí creo, sí creo que en el fútbol tiene una, una enorme, una enorme diferencia de años, de los años 80 a los años 2000, hay una, una diferencia muy grande y eso ha, es para el lado favor de futbolista. O sea, era mejor jugador con Nicaragua que con Italia. Bueno, para ti a lo mejor era Italia, pero... Sí, claro. Tienes que asumir que ahora... Obvio, Venezuela es toque, chapo a Italia. Ahora, profesor... No me puede llamar otra persona. No, no lo puede llamar esa persona. Hasta acá nos quedamos, listo. Bueno, profesor Figueroa, hola, ¿esta niña? Ya no, ya. Tenso momento vivido entre ellos, ¿qué te parece esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones hasta luego.